Acabamos de ver a Jaime Munguía retar abiertamente a Dimitri Boul con la confianza de que él puede derrotarlo y que hará lo que Canelo y Zurdo Ramírez no consiguieron esto apoyado de Eric el Terrible Morales quien también ha mencionado que Dimitri Boul no es imparable y que ya habían encontrado su punto débil. Jaime Munguía dice que con unos madrazos y golpes al cuerpo cae Dimitri Boul pero pues más allá de eso hay que mencionar que en este deporte hay niveles algo mismo que el entrenador Nacho Beristain le advirtió a Jaime Munguía lo bajó de las nubes y le puso los pies en el suelo y hay que mencionar que Dimitri Boul ha demostrado un gran nivel en este deporte cualidades boxísticas mucho mejores que las que tiene Jaime Munguía Y está en otro nivel lo comentamos Nacho Beristain comentó Pienso que Boul es otro rollo completamente A quien se le cuestionó si el ruso demostró ante Gilberto Zurdo Ramírez el 5 de noviembre Comentó Nacho Beristain Y con el otro también con Canelo Álvarez que dice que se lastimó la mano y que le dolía recordó Pero de que el ruso es buen peleador lo es y nadie se lo va a quitar maneja las situaciones muy diferentes Así como Canelo Álvarez quiere la revancha con Boul y el Zurdo Ramírez insistió mucho en la pelea pero fue dominado En el equipo de Jaime Munguía buscan la pelea con Dimitri Boul Buscan vengar a México Hoy por hoy Dimitri Boul ha derrotado en su lista a 3 mexicanos y Jaime Munguía sería la cuarta víctima en dado caso de que se llegue a pactar esta pelea Hay que mencionarlo El promotor Fernando Beltrán dijo que Jaime Munguía estaría listo para esa pelea Y su entrenador Eric el Terrible Morales aseguró que estudiarían la manera de vencerlo Pero Don Nacho Beristain ha salido a hablar y dice que no es recomendable aventar a Jaime Munguía con Dimitri Boul Comentó Nacho Beristain Creo que bajo mi mejor opinión es que lo sigan explotando Aseguró está ganando y ahí lo pueden tener un poquito más de tiempo Ganando buen billete Mientras le sale un Boul por ahí que le va a dar una madriza Nacho Beristain le advirtió el peligro a la que se enfrentaría Jaime Munguía de buscar la pelea con Boul Y dejó en claro que Jaime Munguía, el zurdo Ramírez o David Benavides pueden aspirar a una pelea con Boul Pues en lo económico les iría bien Pero Boul es un rival complicado que le puede ganar a cualquiera Comentó Nacho, con todo el respeto del mundo pueden pelear con él porque van a ganar billete Pero Boul es Boul, lo ha demostrado y creo que le puede ganar a cualquiera Y lo de Jaime Munguía, Nacho Beristain comentó que Jaime Munguía resaltó su calidad Aunque rivales como el último argentino Gonzalo Correa deja mucho que desear Comentó Nacho, Jaime Munguía es un joven sensacional Pero sabía el resultado, no me pueden platicar a mi historias Dije, esta se va a acabar en un round Si así quiere el argentino es más malo que la carne de puerco pero fuerte Y pues directo, Jaime Munguía por estos momentos no tiene nada que hacer con Dimitri Gribol hay que mencionarlo Pero en su equipo insisten en buscar un nombre de ya de nivel Y pues si se enfrentan a Dimitri Gribol pues créame que va a terminar perdiendo sin victo en una pelea de este nivel Y nada gente, nos vemos hasta la próxima, chao